¡Seguimos al regreso, dice! ¡Para que lo vende, ¡toss! ¡Isabón! ¡Deño! ¡Muévelo, muévelo! ¡Algo, Isabel! Recuerda de esa mesa que me hiciste en la mañana Recuerdo que te giraste y a las haces a morir Y la hora que quieres ir de la mano de un ladrillo Y todo lo prometido en el aire se estuvo Porque la hora que tomas, me he seguido dormido Ayer te fuiste con él, mucho antes me enteré Me vino a confusar, que tú lo hagas más buscando Le dije que siga el juego, pero debo que me digas Porque mi amor vendiste, vendiste, vendiste Porque mi amor vendiste, vendiste en el corazón Arriba esas palmitas, arriba, vamos Arriba, 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 arriba Un tres Para que sufra A ver dónde está la sortida esta noche, si no me ahorita, vamos Y a la tarde, cuando quieras Muevelo, muevelo Ahí se va Y a la guitarra de mi corazón Y a la guitarra de mi corazón Un tres Siento que tu congometra de abajo me lo van a robar Siento que me acuerdo bien y la misma fuerza de ayer Siento que me acuerdo de tus besos, siento que me hagas sentado Y no te puedo dejar de mí si no llegara a perder Vamos, que tal vez la duda no me gracia estar No sabes que por ti tan grande es mi querer Nada como tu abandono, a mí podré ganar Y no hay que ser los últimos, que me hagas sentado Vamos, que tal vez la duda no me gracia estar Amor, 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 porque siento tanto amor Siempre el corazón es mi caña y hoy me dicen que no quiero Amor, 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 porque siento tanto temor Siempre el corazón es mi caña y hoy me dicen que no quiero El corazón es mi caña y hoy me dicen que no quiero ¡Eso! Por mi siento tanto temor, sé que el corazón me caña, y hoy me dicen que te pierdo yo, amor, 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 por mi siento tanto temor, sé que el corazón me caña, y hoy me dicen que te pierdo yo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Adeciba los hermanitos también! ¡Fue, fue, fue! ¡Sabor, sabor! ¡Con el burra! ¡Fuerza, amor! ¡Abre esa panita arriba!